La selección es mi objetivo y creo que he trabajado para aquello, Miguel Parra le sigue teniendo la selección entre Seja y Seja y es que resulta que para octubre en su mente, espera la convocatoria de Sebastián Becachese, si analizamos jugadores él sería el más opcionado hablando de goles y rendimiento como delantero, para estar para la doble fecha FIFA en una reciente entrevista el goleador de Lorenze, espera formar parte de la nómina y poder brindar de goles a nuestra selección ahora la cosa es diferente, no solo alcanza con rendir dentro de la cancha, sino entrar en el radar de Sebastián Becachese y su staff de cuerpo técnico ¿será acaso que veremos a este delantero en la convocatoria? solo el tiempo lo dirá la dura lesión que sintió todo el barcelonismo, también el Kitu Díaz estaba dejándolo todo con la camiseta del Banfield y en una jugada en la que va a buscar la pelota, lamentablemente termina lesionándose de consideración es más, salió entre lágrimas y se habla de que ya se le acabaría la temporada, puesto que la imagen es bastante compleja estaba teniendo sus primeros partidos en la liga argentina a un nivel espectacular pero esto podría no solo dejarlo fuera del equipo argentino, sino fuera del fútbol el Kitu sin duda que llevó su magia desde Ecuador a su país natal argentina en su regreso pero las cosas del fútbol pasan y las lesiones no son la excepción una lástima lo del Kitu y esperamos que pueda recuperarse muy pronto crack, nos vemos